Ahora hagamos un ejemplo como el que entienden en su práctica. Vamos directo a este mejor. Tenemos el siguiente ejemplo. La convolución entre estas dos funciones. Cuando tenemos este tipo de convolución. De ejercicio, perdón. Acá hay unos pasos que pueden seguir. Tenemos la función 1 y la función 2. O otra función que queremos convolucionar. Lo primero es encontrar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Es los puntos donde pasa de 0 a un valor. Los puntos donde pasan de un valor a 0. Entonces esto, esto es un punto crítico. Acá tenemos otra función. ¿Ya? ¿Cuál es el punto crítico? Este y este. Acá tenemos otra función. 0, un sinusoidal. 0, ¿cuáles son los puntos críticos? Acá y acá. ¿Ok? Luego, entre las dos funciones, hay que elegir cuál va a ser X, cuál va a ser H. ¿Ya? Para ver cuál, cómo no, el orden en que queramos hacer. Porque X, H, X convocionado con H es igual a H convocionado con X. Hay que elegir cuál orden nos va a dar resultados más sencillos. Y una vez que definimos el orden, vamos a seguir pasos que vamos a desarrollar para cada escenario. En función de los puntos críticos, hay que definir escenarios. Y para cada escenario, hay que realizar esta integral. ¿Ya? Puntos críticos, saber si vamos a hacer X por H, definir si vamos a hacer X, H o H, X. ¿Ya? Y luego, ver qué escenarios hay según los puntos críticos y para cada escenario realizar la integral. Tenemos el siguiente problema. Primero, dibujemos. ¿Qué es X de T? X de T es un exponencial que decae. Ya, esto hemos visto cuando hemos visto funciones. A la menos T es un exponencial que decae. Pero aparte, lo estoy multiplicando por U de T. Como lo estoy multiplicando por U de T, toda esta parte de acá no va a existir. Porque U de T es multiplicar por cero antes de cero y por uno después de cero. Entonces, toda esta parte va a desaparecer y solo me va a quedar esta parte de acá. Concretamente tendríamos que es cero y un exponencial que decae. Y acá estamos en 1. ¿Ya? Porque E a la menos cero es 1. Esto de acá es E a la menos T U de T. ¿Qué vendría a ser H de T? Esto es X de T. ¿Qué vendría a ser H de T? Me dice que vale 1 entre cero y 1. Entre cero y uno. Vale 1. Y para cualquier otro valor vale cero. Según lo que acabo de explicar, Rebeca, ¿Cuáles son los puntos críticos en X? Rebeca, Rebeca, ¿Estás en clases o no? Si no, Nicolás, ¿Qué vendría a ser los puntos críticos en X? Nicolás, no se te escucha. Levantaste la mano por si acaso. Nicolás, ya. Los puntos críticos es donde hay un cambio. ¿Dónde hay un cambio? Acá, ¿No? De cero saltamos. Y es el único. Y los puntos críticos de H, ¿Qué vendrían a ser? Donde hay un cambio. Acá, de cero saltamos. Y de uno saltamos también, pero hacia abajo. Entonces, acá cero y cero y uno son puntos críticos. Segundo paso. Segundo paso es decir, ¿En qué orden vamos a hacer la convolución? ¿Ya? Podemos hacer, ya sea, X, H o H, X. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer X por H. ¿Ya? Vamos a hacer X, T con H. Esto de acá Es la integral del primero, le pongo T menos Tau. Vamos a analizar justamente este de acá, porque X no lo movemos. Este de acá vamos a mover. ¿Ya? Tac, 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 un ratito déjenme ver. Hacemos esto, o mejor el otro. Mejor haremos a ver, es X de Tau, H de Tau. Sí, mejor moveremos X, va a ser más sencillo. Como este tiene dos puntos críticos, es más sencillo mover el que tiene solamente un punto crítico. Entonces vamos a hacer H, X, H, X. Entonces este de acá voy a analizar. Y el primer paso para hacer los escenarios es Hallar X de menos Tau. Si X de T es esto de acá, X de menos Tau, ¿qué va a ser? X de menos Tau, va a ser una reflexión respecto al eje vertical. Entonces vamos a tener esto de acá. ¿Ok? El segundo paso que va a hacer. Acá abajo intentaré ponerlo. Ya tengo el menos Tau. Por eso estoy fabricando eso. Ya tengo esto de acá. Tengo que sumarle un T. ¿Ya? Supongamos que yo voy a sumarle un 2, digamos. X de 2 menos T. O, X de menos T más 2. O, X de menos T Tau menos 2. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo un shifting hacia la derecha. Es decir, que todo esto de acá se va a mover 2 hacia la derecha. 2. Ok. Eso es cuando yo coloqué acá un 2. Cuando yo coloqué acá un 2. Acá un 2. Pero ese 2 puede ser cualquier número. Entonces, en vez de poner un 2, un 3, un menos 1, lo que sea, yo voy a colocar un T. 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 Entonces, mi gráfica sería de esta manera. X de T menos Tau va a ser esto de acá que he encontrado anteriormente y lo voy a recorrer de un valor T general. Que si T es un valor positivo, vamos a estar en la parte derecha. Si T es un valor negativo, vamos a estar en la parte izquierda. Ok. Acá estábamos en 0. Entonces, por eso acá es T. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver qué escenarios hay cuando yo vaya a multiplicar esto con esto. Y analizamos esta parte. Fíjense. Acá me voy a dar campo, creo. A ver, intentemos. Tenemos los siguientes escenarios. Un escenario va a ser cuando este T sea negativo. Si este T es negativo, ¿Dónde va a estar desplazado? Va a estar desplazado algo por acá, ¿Verdad? T. Ok. X de T menos Tau. Ok. Esto de acá copiaremos. Lo vemos en el siguiente slide. Si no, analizaré todos los escenarios acá. Otro escenario va a ser el siguiente. va a ser que cuando este se intersecte con parte de la ventana, es decir, cuando estemos por acá. Y un último escenario va a ser cuando esto esté haya sobrepasado totalmente la ventana. Fíjense. Un escenario es cuando este esté totalmente fuera de esta parte. Otro escenario es cuando esto de acá esté en parte de esto de acá. Y otro escenario es cuando esto de acá esté contenido totalmente en esto de acá. ¿Ya? Esos son los tres escenarios. escenario uno, escenario dos, escenario tres. Analicemos el primer escenario. Copiar. Pegar. Primero. ¿Cuál es la limitante para estar en este escenario? Eso es muy importante. Este, esto de acá tiene que estar a la izquierda. Para eso son los puntos críticos. Acá tengo un cero y esto de acá es T. Es un valor general T. ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo esto, esto de acá va a estar acá, 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 acá? y el límite es cuando este valor de acá que es T, esté en cero. Entonces, el dominio es para T menor a cero. Esto de acá no es una regla. ¿Ok? Es en función del análisis de, ponemos acá, análisis de los puntos críticos. y luego hacemos la integral, la multiplicación. La convolución es la integral de H de T X, perdón, H de Tau X de T menos Tau de Tau. Tengo que multiplicar H de T con esto y hacer la integral. Cuando yo multiplico cero con lo que sea, me da cero. Cuando yo multiplico uno con cero, me da cero. Y cuando yo multiplico cero con cero, me da cero. Esta integral es cero. Estoy haciendo de menos infinito hasta infinito. ¿Alguien tiene alguna duda del primer escenario? Lo he hecho lento, lo he hecho con con si es esto. También con la lectura que tenían de Perusal el anterior martes. ¿Debería estar claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, ahora hagamos el escenario dos. El escenario dos es el siguiente. copia pegar. Copia Pegar. el escenario 2 es cuando este T está por acá es cuando este T hay empezado a entrar está recorriendo está recorriendo y hasta llegar hasta este límite entonces si entienden lo que estoy diciendo es cuando este T se encuentre con este 0 y luego este T se encuentre con este 1 eso me da el dominio el escenario 2 el dominio es cuando T empieza en 0 y termina en 1 ok acá le puedo poner menor o igual y acá menor o igual o menor con que uno de los dos contenga el 0 suficiente y me fijo esta convolución es esta integral ta 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 ya esta integral y es la multiplicación de estas dos funciones multiplico esto es x de t menos tau 0 por 0 es 0 ya la primera integral es 0 la tercera integral que vendría a ser 0 por lo que sea la tercera integral también es 0 pero la integral del medio que vendría a ser 1 o h pero h ¿cuánto es? es 1 en esta parte 1 1 por esto de acá y esto que es es esto de acá por x de t menos tau de tau estoy haciendo simplemente la integral h de t es 1 estoy haciendo x de t menos tau es x de t menos tau ok pero ¿qué límites? ¿de dónde a dónde estoy integrando? es lo importante estoy integrando desde 0 hasta t estoy integrando de 0 a t estoy integrando toda esta parte de acá esta multiplicación que parte en 0 y llega hasta t no hasta 1 ok de 0 a t e integramos esta integral que nos va a dar va a ser x de t menos x que era x es e a la menos t ok x es e a la menos y coloco t menos tau ok y x era e a la menos t entonces e a la menos y t menos tau coloco t menos tau la integral de 0 a t de e a la menos t menos tau de tau desarrollamos esto va a ser igual a e a la menos t por e a la tau de tau esto de acá sale de la integral es una constante estamos integrando respecto de tau e a la menos t por la integral desde 0 hasta t de e a la tau y esto va a ser e a la menos t por e a la tau entre 0 y t la integral de la exponencial sabemos que es la exponencial y esto finalmente va a ser espacio e a la t por e a la t menos e a la 0 ok y esto de acá va a ser e a la 2t menos e a la t e a la 0 sabemos que es 1 déjenme ver que todo está bien hasta acá alguna duda pregunta Inge Inge perdón este me he perdido en la parte en la penúltima línea e a la menos t como se está distribuyendo acá me olvidé si e a la menos t perdón e a la menos t e a la menos t en la anterior igual esto sería e a la 0 entonces sería 1 menos e a la menos t ahora sí eeeh déjenme verificar un ratito ¿dónde estaba esto? ya alguna duda pregunta hasta acá y finalmente el tercer escenario o sea el siguiente attack esto borraremos escenario 3 tenemos esto de acá donde ya está totalmente solapado copiar pegar no nos olvidamos que nuestro t está acá nuestro 1 está acá esto va a ser x de t menos tau que es e a la menos y donde hay a t coloco t menos tau ¿verdad? este es x entonces donde hay a t coloco t menos tau e a la menos t menos tau y vamos a hacer la integral entonces la convolución va a ser la integral y esta integral va a ser 0 por lo que sea 0 la primera parte es 0 la tercera parte va a ser 0 por lo que sea también nos va a dar 0 y la parte del medio que vendría a ser esta región lo importante es ver los límites los límites ahora van de donde a donde van de 0 a t no no estoy integrando hasta acá estoy integrando hasta 1 de 0 a 1 de 1 por esto de acá y esto de acá que es e a la menos t menos tau por e a la menos t menos tau de tau y realizamos la integral esto va a ser igual a que a la integral de e a la menos t por e a la tau la misma integral solo que los límites cambian e a la menos t sale de la integral y la integral de e a la t es e a la tau e a la tau perdón e a la tau y de 0 a 1 la misma integral solamente que los límites cambian e a la menos t por e a la 1 menos e a la 0 ok como recapitulativo esto de acá como respuesta final que tendríamos tendríamos lo siguiente acá no acá por favor no se olviden siempre colocar el dominio el dominio de donde a donde es cuando será este caso se va a dar este caso cuando nosotros recorramos 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 hasta manos infinito y donde empezamos empezamos acá acá empezamos que tiene de particular ese punto que este punto crítico t se iguala al punto crítico 1 por eso los puntos críticos son importantes entonces a partir de 1 es decir que t mayor a 1 o mayor igual tenemos este resultado respuesta final tendríamos lo siguiente hemos encontrado que para t menor a 0 que para t menor a 0 es 0 para t menor a 0 hemos encontrado que vale 0 para entre 0 y 1 hemos encontrado 1 menos e a la menos t entre 0 y 1 hemos encontrado 1 menos e a la menos t por e menos 1 porque e a la 0 es 1 esto de acá es la convolución de x con h o h con x dudas preguntas ¿quién me corrigió esta parte? para que anote ¿dudas? preguntas antes de ir a la pausa te recuerdo que significa eso de multiplicar solapamientos y demás gráficamente donde lo tengo tac y pa 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 si esto de acá si compartir continuar ok fíjense tenemos las dos funciones el escalón bueno no eran las dos pongamos por acá si puede pulso esto de acá es similar creo ya algo similar tenemos una ventana y tenemos la otra función un exponencial que cae no es exactamente lo mismo pero parecidos ¿cuál es el primer paso? pues a uno de ellos daros la vuelta acá le damos la vuelta al exponencial como habíamos dicho y lo que vamos a hacer es recorrer el exponencial desde menos infinito hasta más infinito y multiplicar e integrar entonces hasta que el exponencial está en t igual 0 la integral vale 0 la acá tenemos el resultado la integral o la convolución vale 0 en el momento que nosotros pasamos t 0 acá es para un t 0,5 más o menos que tenemos acá más o menos t como 0,5 estoy multiplicando estoy multiplicando 0 estoy multiplicando 0 con lo que sea me va a dar 0 acá estoy multiplicando el 0 del exponencial fíjense el 0 del exponencial para adelante por lo que sea me da 0 pero en este intervalo medio estoy multiplicando ¿qué? el exponencial que estoy recorriendo con la ventana en esa parte y me da esta función rosada esa es la multiplicación la convolución ¿qué es? es la integral de esa multiplicación entonces la integral es el área esta área que está debajo el valor calcula la integral y me da esta altura este punto y mientras sigo recorriendo el área va a ser va cambiando ok entonces el área va aumentando sigo recorriendo esta área va a seguir aumentando etcétera va a ir más lento y me va a dar este punto y en el momento que sobresalgo yo acá ok el solapamiento cambia ¿verdad? porque esto de acá con esto de acá se va a solapar solamente en esta parte rosada y el área va a ir disminuyendo la convolución va a ir disminuyendo y lo mismo tac tac ya espero que esté claro con esos ejemplos que esté claro con el video que han hecho en la lectura del anterior martes hagamos una pausa nos vemos en unos minutos